Hola a todos, en un vídeo anterior veíamos cómo modificar un ambientador de bote pulverizante para, en lugar de alimentarlo con pilas, tal como estaba este, ya digo, el ambientador anterior era exactamente igual a este, pues en lugar de alimentarlo con pilas, cómo podíamos alimentarlo con un alimentador de teléfono móvil, el típico alimentador de red eléctrica de salida 5 voltios 5,8, como es por ejemplo el caso de este, ya que es de un teléfono un poco más antiguo, pues lo dicho, modificábamos el ambientador, colocábamos diodos en serie, colocando positivo al ánodo, cátodo con ánodo, cátodo con ánodo y salida positiva, pues de esta manera, con 4 diodos y un alimentador de 5 voltios podíamos modificar nuestro ambientador, pues vamos a ver en este caso, me comentabais que, porque en lugar de diodos no había utilizado resistencias, se puede utilizar resistencias, he estado haciendo pruebas y no es lo más adecuado, lo más adecuado son los diodos, pero bueno, las resistencias también se pueden utilizar, pero antes de saber qué resistencia tenemos que utilizar, tenemos que saber cuánto consume el aparato para poder calcular aproximadamente la resistencia, pues de esto trata el vídeo este, de cómo podemos medir la intensidad de consumo, la manera normal que tendríamos para medir la intensidad, sería interrumpir el cable positivo, abrirlo, colocar los terminales del polímetro entre el terminal positivo y el cable, es decir, cortamos el cable y lo intercalamos en el medio, colocaríamos la pila, colocaríamos el ambientador y realizaremos la medida, el problema es que tenemos que cerrar el aparato para que funcione, para poderle dar los pulsos y tenemos el problema de que hay que interrumpir su circuito serie, su cableado, pues nada, este vídeo trata de, vamos a hacer una pequeña sonda, o vais a ver ya una pequeña sonda para poder realizar este tipo de medida. Para realizar la sonda, sencillamente lo que he utilizado es un material que tenía ya de hace bastante tiempo, los más jóvenes no lo conoceréis, las placas de cobre con fibra de vidrio a dos caras se siguen vendiendo en el mercado, las vais a seguir encontrando en la tienda, pero bueno, hoy en día ya prácticamente no las utiliza nadie, esto se usaba antiguamente para hacer placas de circuito impreso a doble cara las mismas, si nosotros medimos en una cara, la placa de cobre nos va a dar continuidad tal como podemos ver, si medimos la otra cara nos va a dar continuidad, porque es una pista de cobre, todo pero si medimos una con la otra, tal como veis, están aisladas por lo tanto, es un material perfecto para recortar un pequeño pedazo con una hoja de sierra y realizar una pequeña cuña que nos servirá para poder medir en el circuito la cuña, sencillamente, lo que he realizado es, ya digo, el corte en los laterales le he soldado dos cablecitos, tal como veis, y he afilado su extremo en forma de cuña para que se pueda introducir fácilmente en el portapilas de esta manera podemos hacer la medida en el portapilas sin tener que interrumpir ningún cableado del aparato tanto nos vale para este, como para cualquier otro aparato que tengamos que interrumpir el circuito de las pilas, tengamos que medir lo que consume el aparato para el comentario que surgirá, por ejemplo, que, de donde se puede localizar la placa pues la placa de doble cara, ya digo, la podéis comprar, pero como no la vais a usar para nada más esta lleva años conmigo y no la he usado para prácticamente nada, salvo esto pues nada, podéis utilizar placa normal y en la segunda cara le pegáis algún tipo de papel metalizado que sea conductor o, si no, algún tipo de pequeña chapita podéis pegarlo en la segunda cara, la misma no va a dar un regreso mucho mayor y os puede servir igualmente o un cartón y dos chapas metálicas en los laterales, ya es un poco ingeniárselas para que el tema funcione pues nada, con esto vamos a medir la intensidad para no enrollar más el vídeo y es tan sencillo como acercaremos un poquito más la cámara a la hora de meter la pila lo único que hacemos es colocaremos nuestra sonda en el extremo del portapilas así consigo no tapar la imagen que es lo más importante introducimos la pila y en este caso no ha entrado a ver si consigo colocarla ahí le tenemos ya tenemos ajustado nuestra sonda ya la tenemos colocada en el portapilas y ya tenemos interrumpido el circuito de la pila que pasa a través de los dos cableados que tenemos exteriores pues vamos a realizar ahora la medida con esto nos permite poder cerrar todo el conjunto y ahora es tan sencillo como poner la escala de medida en miliamperios en corriente continua la con las dos rayitas como no sabemos que escala utilizaremos utilizaremos la más alta esto consume poco pero bueno llega prácticamente a 200 miliamperios ponemos la escala de 200 conectamos a los dos terminales del cable y si nos da medida negativa como daba hace un momento es que hemos conectado al revés ahí no está en perímetro funcionaría a ver si consigo la veamos aquí tenemos la medida negativa tenemos 32 o 0,06 en negativo giraremos las puntas para medir en positivo que es lo que nos interesa y aquí ya tenemos medida positiva medida sin el negativo delantero pues nada en reposo el aparato está consumiendo 32 microamperios estamos en la escala de 2 miliamperios 2 miliamperios sería a fondo de escala por lo tanto está consumiendo 32 aquí lo tenemos escala de 200 200 micros eleva un poquito unos 50 53 microamperios esto en reposo pues vamos a ver activando el aparato moveremos la pieza del motor que cada vez queda en la parte como no tiene el bote se queda en la parte inferior le tenemos volvemos a pulsar y unos 180 tal como habéis visto activamos el motor nuevamente en su inicio volvemos a pulsar 169 aproximadamente realizando pruebas he visto que llega hasta unos 180 miliamperios por lo tanto será la medida en lugar de 180 ha habido un momento que se ha elevado un poco más dejaremos la medida en 192 miliamperios o sea 0,192 amperios para poder realizar el cálculo de la resistencia y nada la prueba de cómo se haría con la resistencia ya lo veréis en un próximo vídeo en este caso lo que me interesaba era que vierais la sonda que se puede utilizar que se puede realizar para realizar las medidas sin abrir el circuito del aparato es un tema bastante antiguo pero bueno creo que para algunas cosas puede ser de utilidad si no la conocíais un saludo para todos